de la Corte Suprema de Justicia. Ya el CTI comenzó a realizar los operativos en los inmuebles del ex gobernador Tavera. El primero de ellos se realizó en el barrio de Cabecera, aquí en Bucaramanga, en el conjunto Sierra Imperial, ubicado en la carrera 38A, número 48A05, donde el penthouse del edificio se encuentra a nombre de Didier Tavera. Aunque aún no se conocen muchos detalles, el ex gobernador de Santander contó que este embargo se realiza hasta que culmine la investigación. Esta es una noticia en desarrollo en Oriente Noticias.